Hola amigos y amigas de YouTube, aquí vuestra amiga Raya Irán para este vuestro canal de Loco Takechi y hoy estoy aquí porque os quiero contar un poquito de todo lo que es el mundo del parque temático de Walt Disney World. Como sabréis si ya habéis visto los dos vídeos anteriores que hemos tratado de este parque, uno que era sobre la atracción de Splash Mountain y otro que era el primero que sacamos hablando sobre el cambio que va a haber en esta atracción tanto en los parques de California Anaheim como en el de Walt Disney World de Orlando, Florida. Si no lo habéis visto no pasa nada porque Rudiger al final de este vídeo va a dejar al final los dos enlaces para que podáis ir a ver, pero espero que todos los hayáis visto. ¿Y por qué este vídeo? Porque quiero hablaros un poquito para los que no conocéis cómo va el tema del parque de Walt Disney World. Ya sabéis que a partir de ahora vamos a sacar todos los vídeos que yo hice cuando me fui tanto con Paquito Pipo como con su papá al parque e hice un montón de vídeos, todos los que pude la verdad, para traeros la mayor información de este parque de Orlando, Florida. Porque si yo lo veía quería también que lo vierais vosotros y la mejor forma de que lo veáis es a través de este vuestro canal. Pues sin más dirección os empiezo a comentar. Walt Disney hizo una serie de parques. El primer parque que se inauguró en 1955 fue el parque en California, el parque Anaheim. Pero yo al que fui el año pasado fue al de Walt Disney World que se encuentra en Orlando, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Habrá alguno que ya lo hayáis visto, que hayáis estado allí y obviamente digáis, ay pues yo conozco un montón, pero habrá muchas otras personas que no lo conozcan. Deciros que este parque se inauguró en octubre de 1971. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 21 hará 50 años, medio siglo. Eso tendrá que ser si Dios quiere y la pandemia nos deja una inauguración por todo lo alto. Si vais, si vais o si tenéis en mente hacer un viaje para ver el parque de Walt Disney World, decir que no hay un solo parque. No, Rey, no, no hay un solo parque, no. Allí vais a encontrar seis parques. ¿Qué dices? Seis parques. Y dos de ellos son parques acuáticos. El primero, el que más a lo mejor habéis oído hablar, es de Magic Kingdom. El Magic Kingdom es el primer parque que se inauguró en octubre de 1971. Podemos decir que el Magic Kingdom de Orlando, Florida, lo podemos comparar aquí con nuestro Disneyland Resort. El de París, si habéis estado en el de París. Por aquí solamente, aquí en París, porque claro, aquí yo digo aquí como si yo estuviera viviendo en París, ¿vale? Podemos decir que aquí en el de Europa solamente hay dos parques, que es el Disneyland y el otro que es el Walt Disney Studios. Solamente tenemos dos. Pues allí hay seis, como he dicho. Magic Kingdom, que se inauguró en el 1971, ya va a ser el medio siglo. Después tenemos Epcot, que es un acrónimo de las siglas Experimental, Prototype, Community of Tomorrow. Más o menos, ¿eh? Está basado, digamos, en una utopía de una ciudad del futuro. Este parque, porque no todos los parques se inauguraron en la misma época, este parque es también de octubre, pero de 1982, cuando fueron los mundiales de Naranjito. El tercer parque que podéis encontraros allí es el Disney Hollywood Studios, que se estrenó en el 1989. Este sería la versión que tenemos en París del Walt Disney Studios, ¿vale? Y el cuarto parque es el Disney Animal Kingdom, que se estrenó en 1998. Deciros que cuando se estrenó el parque de Animal Kingdom, un, digamos, logo que se hizo fue que no era un zoo, porque es un centro de conservación de la naturaleza. Es verdad que allí tienen animales, que la gente, algunas atracciones se la pueden tomar como si fuera un poco un safari, pero no es un zoo. Es de conservación del mundo animal. Y después tenemos dos parques temáticos, que son los parques acuáticos. Uno es el Disney, más o menos pronunciado, ¿vale? Que ahora después me caerán lluvias. El Disney Blister Beach, que se inauguró en 1995. Y el otro que tenemos es Disney Tiffin Lagoon, que se estrenó en 1989. Esos son los seis parques que allí podéis encontrar. Con lo cual, si pensáis ir para ver todos los parques, deciros que yo, para los primeros cuatro parques, porque los dos de agua yo no fui, también vi los dos parques de la Universal y la NASA, estuve en total 14 días. 14 días. 10 de ellos fueron para los cuatro parques de Disney. Y a vosotros, pues, os hacéis vuestro cómputo y decís, bueno, pues yo quiero estar más en el Magic Kingdom, o yo voy a ir solamente un día. Lo importante es que lo veáis todo. Comentadlo. Una vez que entréis en cada uno de los parques, por ejemplo, vamos a poner Magic Kingdom. Dentro de cada parque vamos a encontrarnos áreas temáticas, ¿vale? En el Magic Kingdom nos vamos a encontrar seis áreas temáticas. Por ejemplo, tenemos Main Street, como aquí, que es la calle principal, como el que tenemos en París. Tenemos Aventure Land, Frontier Land, Fantasy Land, Liberty Square is Tomorrow Land. Esos son los seis. Pero no me voy a extender mucho, porque quiero haceros vídeos de cada uno de los parques. Quiero hacer una serie de vídeos que os puedan servir para si vais a ir a World Disney World, que eso sirva un poquito de ayuda o de orientación para plantearos vuestro viaje. Decir que nosotros fuimos diez días porque las entradas allí en World Disney World podéis comprar una entrada de un día, que os sale a un determinado precio. Pero cuando ya pasa de seis días, el precio baja un montón. Es decir, las entradas os salen mucho más baratas. Por eso nosotros cogimos el pack de diez días. Porque con el pack de diez días, las entradas salen mucho más baratas. Y además, nosotros queríamos ver bien lo que son los cuatro parques. Ya os lo he dicho. Magic Kingdom, Epcot, que es la ciudad del futuro, Hollywood Studios y Animal Kingdom. No os podéis perder ninguno. Hay muchas personas que dicen, pues yo la verdad es que en Epcot, que es el mundo del futuro, me aburrí, porque se está quedando un poco obsoleto. Animal Kingdom, pues a la gente que no le gusten los animales o no le guste hacer los safaris. Pero cada uno vaya a ser vuestro propio crítico, porque a lo mejor habrá gente que se enamore de los animales y en Animal Kingdom quiere estar más tiempo y prefiera estar tres o cuatro días. Eso ya ustedes lo iréis viendo según vuestros gustos. Para mí, el que más me gustó fue Magic Kingdom. Y después, el que más me gustó, si me preguntáis, fue y que la verdad me impresionó, porque yo pensé también que iba a ser un poquito más aburrido, fue el de EDUCO. Hay una parte de este parque que se centra en lo que son los países. Y me pareció un poquito como la Expo del 92 que estuvimos aquí, que tuvimos aquí en el 1992, aquí en Sevilla. Y me recordó un montón. Porque hay pabellones con los diferentes países. Ya lo veremos cuando hagamos el vídeo de este parque temático, de este parque EPCO, que os lo explicaré un poquito más en profundidad. Y precisamente en EPCO, en la parte de los países, lo que me encantó es que puedes comprar un pasaporte. Compras un pasaporte que te vienen un montón de pegatinas que puedes pegar en el pasaporte y una chapa y tú vas por los diferentes pabellones y te lo van sellando. Normalmente te lo sellan, te ponen unos dibujitos, eso ya también os lo enseñaré. Porque yo obviamente me lo compré, al igual que Paquito Pipo con su papá, y los dos fuimos sellando los pasaportes y ya os lo enseñaré. Cosas un poquito de pinceladas que no podéis perder de los parques. Obviamente tuve la gran suerte de estar en el estreno de Star Wars Galaxy Age, que fue el 29 de agosto de 2019. Estuve el día de la apertura y eso no os lo podéis perder. Y otra cosa que no os podéis perder es el mundo de Pandora en Animal Kingdom y dentro del mundo de Pandora es Avatar Fly, el vuelo de Avatar. Es para mí la mejor atracción en la que me he montado en toda mi vida. Cuando vayáis ya os comentaré también que allí existen los fastpads, que lo podéis coger con una aplicación desde vuestro móvil un montón de días antes y esa, precisamente esa atracción la tenéis que coger. Ya eso también os lo explicaré en otro vídeo, cómo se cogen los fastpads, tanto desde el parque como desde la aplicación que podéis poneros en vuestro móvil. Y bueno, creo que ha sido un poquito un resumen de lo que vais a poder ver en los vídeos que vamos a realizar sobre World Disney World. Si os ha gustado, como siempre, que os vamos a pedir ese fuerte like, que nos animáis un montón para seguir hacia adelante y para seguir haciendo vídeos para vosotros, para este vuestro canal. Un comentario, que siempre lo vamos a contestar, ya sabéis que sí. Compartid el vídeo, que compartir es bueno. Suscribiros a este vuestro canal si todavía no estáis suscritos. Y acordaros de tener la campanita activada, porque así os va a llegar siempre una notificación de cuando vuestros humildes amigos Rudiger y Rey suben un vídeo a este vuestro canal de YouTube. Y hasta la próxima.